Agradecemos haberlo encontrado, porque sabemos la situación de muchas personas que no aparecen y eso es un alivio para mi abuelita, él vivía con ella y pues solamente eso, justicia. Familiares y amigos de Luis Enrique Ramírez, en medio de la despedida, exigen justicia por el asesinato del periodista sinaloense. Valeria Jauregui Ramírez, sobrina de Luis Enrique, expresó que la familia confía en que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa esclarezcan el asesinato. Reconoció el gesto del gobernador Rubén Rocha Moya al acudir con la madre del periodista sinaloense y asegurarle que se llevarán a cabo los procesos de investigación correspondientes. El gobernador ayer fue a la casa de mi abuela, se puso en la mayor disposición y pues nos prometió justicia y estamos en eso. ¿Confían en que se haga justicia? Sí, sí, confiamos, esperamos que sí. La familia de Luis Enrique está dispuesta a colaborar con las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones para dar con el paradero de quién o quienes resulten responsables del hecho y que el asesinato no quede impune. Sí, se había puesto una denuncia en 911, igual nos dijeron que teníamos que esperar a lo mejor algunas horas, fue todo.